muy buenas a todos a todas a los amigos hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet no tiene efecto enano reacciones y nano coin renovado wow my city wow my city dónde está mi ciudad cómo está mi ciudad algo así significa esto es una aplicación que te está pagando solamente por invitar personas totalmente gratis y con prueba de pago ya tengo amigos que han sacado más de 200 dólares solamente invitando personas así que no pierdas esta oportunidad estoy cansado de traer estas aplicaciones para hacer dinero gratis y tú no las aprovechas yo no sé por qué todavía ven mi vídeo si no va a aprovechar algo gratis salte del canal y no veo a mi vídeo prefiero que te traigo una ponte que dura dos días y le mete plata y pierde la plata hacer algo que es gratis así que te voy a aplicar en este vídeo qué es lo que tienes que hacer cuando así por caja igualito veo aquí usted lo que va a ver el teléfono verdad esto es la aplicación para registrar si tiene que poner su nombre apellido idioma español correo electrónico y contraseña la contraseña tiene que tener números y letras un carácter especial y una letra mayúscula confirmar contraseña y le dan enviar lo que yo voy a iniciar sesión y él inicia sesión automática mente buena a veces cuando le da la fucking gana ya formas parte de la comunidad para papá invita personas para ganar este tu enlace de invitación tú lo vas a invitar aquí aparecerán todo lo que están invitados y los puntos asignados por cada uno ok si todavía tienes dudas ver cómo invitar gente mira este breve vídeo miras el vídeo que no lo voy a poner porque es lo mismo que te estoy mostrando luego qué vas a hacer te vas a ir para la play store ello tiene un grupo de whatsapp muy activo y de telegram en que aquí pregunté le dije que me dieran en la aplicación de android y aquí me la pusieron para android y para ello es así que sirve para iphone también ok ahí pusieron un vídeo que no sea a partir de activación de una cuenta su cual no sé es para poner un agua le llamo a play store y está la aplicación que es esta que está aquí abajito le damos a abrir había dado problema con android 14 ayer antier pero ya está funcionando bien ok entonces yo me voy a ingresar y voy a poner el usuario el email y la contraseña que pusimos en la página bueno me salió falta válida la cuenta lo quería hacer ahora le vamos a decir que sí ponemos nombre apellido email el mismo que usamos y bueno vamos a ver qué pasa con selección el país y teléfono de mí en estos datos hasta ahora porque a mí me dio problemas con el teléfono y el número el país y el número de teléfono ok estamos viendo más bien nombre apellido contraseña contraseña correo puse el mismo correo de la página ok la misma contraseña país venezuela número de teléfono me enviaron el código a mi teléfono el mensaje de texto todo sin ningún problema ok entonces le damos a ingresar yo creo que estamos adentro ya la marca play plazos vamos a ver qué hay aquí marketplace vamos a ver no salen a poner en el medio tenemos a comer planazo porque play tienda my city cerramos ahí le damos dónde está ley primero en el medio y ahora voy a dar aquí en el perfil te voy a dar en mis datos por el medio porque no sé qué va a parecer bueno 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 es que no se había sincronizado bien no había que hacer nada cuando tú le das arriba en las tres rayitas que sale tu perfil y le das en mis puntos y te sale esta misma pantalla que ves aquí aquí puedes ver los puntos verdad ver puntos de lado a y del lado b no sé por qué tienen los puntos besos los puntos que ganan por tus colaboraciones invitar amigos informarnos de comercios etcétera el valor de los puntos besos uno a uno con los re guard ese bebé y vamos a ver los puntos a los puntuales son los puntos que ganas por tus compras en one city su equivalencia por re guard ese bebé depende de la facturación de one city y del valor de los toques de cada momento entonces se dice que son uno a uno por cada persona que invitemos es un dólar que vamos a ganar invita a 100 personas 100 dólares 200 personas 200 dólares mil personas mil dólares 10 personas 10 dólares ok entonces dice aquí podrá ver los puntos web que acumulas y para eso tenemos que crear una igual en iguales se van vamos a abrir la página le damos los tres punticos arribita le damos aquí abajo donde dice agregar la pantalla de inicio para que no se nos pierda y le decimos no tengo una cuenta registrar ahora ponemos un email un password y repetir password ok les recomiendo que pongan la misma de la aplicación para que así no se les olvide bueno no sale que ya la cuenta está creada que revisemos el email para verificar la cuenta registra se van vamos a ver aquí abrimos aquí le damos go to ready ya más arribita le vamos a abrir con el navegador de google y nos pide el correo le damos sin un complete el login en france por favor cheque y un email que hay que volverlo a abrir me imagino usted va a llegar a otra cosa inicial sesión y le damos a abrir en el navegador otra vez es de la que tenemos que guardar en el inicio de sesión vamos a hacer lo mismo buscamos abajo donde dice agregada pantalla de inicio anulados son iguales ok entonces le damos dice crear ese bebé iguales y nos dice atención copia y salva las palabras secretas esto que está aquí abajito que no son estas que están aquí menos mal que no se ven completa así que no me van a poder ya que así no tengo que editar el vídeo 1 2 3 4 2 5 6 7 8 faltan 4 si la adivina me hackean la cuenta ni siquiera las voy a tapar porque no me da la gana tapada esto lo tienen que salvar y guardarlo en un lugar seguro porque aquí donde va a entrar el dinero que voy a pasar el vídeo bueno lo voy a aplicar no le puedo mostrar porque eso sí era imposible bloquearlo las 12 frases de semilla con la edad abajo siguiente le va a decir publique y privar que y mostrar juego o creo que está en inglés este wax o look primer que las 12 frases la van a poner en ese espacio en blanco y le va a enviar un correo electrónico con seis dígitos que lo van a poner en un apartado que le va a aparecer arriba va a poner los seis dígitos luego de eso le va a aparecer las dos frases y una última cosa con el correo electrónico van a copiar las tres la van a guardar en un papel de un correo electrónico en un blog de notas donde ustedes quieran ok ya puede ser hasta crearse la máquina tres rayitas verdad vemos que tenemos inicio y vemos los puntos estos lúmenes estos toques son de coinbase nos regalaron 2 x lm que valen 0.5 no valen 0.09 dólares 0.5 disponibles de estos 2000 no sé si es que vamos a ver 15 aquí porque parece que nos regalan dinero por estar usando está iguales no sé yo la estoy usando para el programa no sabía que daban también dinero que clave pública este la clave donde me va a enviar dinero esta clave se la puedo mostrar y me dice cada transacción realizada en sam ben consume saldo en la red de estelar en la red de estelar sí creo que lo mismo de coinbase con su toque nativo x lm lumen para tener activa esta cuenta es necesario tener un saldo mínimo de 2 lumen por eso que nos regalan el saldo y la comisión mínima por transacciones de 0.000 un lúmenes 100 estratos inicialmente los dos lúmenes asignados a tus cuentas son referidos desde la cuenta maestra de san ben como un préstamo el cual sería devuelto a san ben al cambiar tus ese bebé por x lm ok la recompensa de ese bebé tiene el mismo valor que el toque en ese bebé cuando el valor de la recompensa supera los 10 dólares puedes cambiar las por productos del mercado saldo asignado de preventa 200.000 por 200 ese bebé según lo que ve aquí a firmar pero no hacen nada vamos a seguir revisando aquí las tres rayitas si le damos abajo dice maximiza tu ganancia en el toque en duración cuatro meses esto para ponerla en staking que te van a regalar dinero por tenerlo ahí pausado si le damos a ésta nos dice enviar a pública y o federación cadres enviar ese bebé toquen a otra cuenta de ese bebé cuenta currens y que es la moneda y el memo si le damos en la de abajo sale la pública y que es donde vamos a recibir dinero si le damos en la otra opción tenemos que podemos cambiar del toque en san ben a usd coin que es una moneda estable como vc y también podemos venderlos ok lo único que no sé es como lo saco esto yo a otro x en lo que me interesa saber abajo tenemos intercambio transacciones aquí me digo privada y pública y para que mostrarle esta parte tienen que poner la cual anterior las 12 frases semilla ok déjenme verificar algo porque como hicieron esa gente para sacar esos estas monedas en vc t bueno continuamos aunque bueno si se me fue la luz pero bueno vamos a ver lo que está lo pensamos en cuanto soporta este tuve que pelear como con 70 personas para el grupo para que me explicaran cómo saque este dinero porque me daba cuenta de que decía aquí que no se podía sacar pero yo le con soporte perdón con uno de los dueños y como esto todavía lo están organizando lo están haciendo apenas esta semana o la otra van a agregar me imagino aquí en las tres rayitas una opción donde ya llegó la luz donde tú puedas sacar los jueces por los uss porque porque los lunes primero organizamos bien los referidos que tú metas el día domingo 8 de la noche hora de barcelona hacen un corte ahí te van a pagar los referidos por uno a uno como dicen por cada referido un dólar pero también me pasaron por otro lado que a partir de 31 referidos te pagan 3 dólares por referido ahí se me va a pagar se me va a pagar y no no se va a pagar y 3 2 1 a ver este vídeo lo va a tener que unir con otro y se va a cortar pero se me va a pagar escuchar el pitido ese pitido de que se va a pagar y si se volvió ahí no soporta nada de tu ps qué vaina no quiero cortar el vídeo pero bueno ok se ha ido a la luz tres veces grabando así que no se dan cuenta porque lo va a ver todo unido pero no es fácil como le venía diciendo a partir de 31 referidos 3 dólares por persona te van a dar aquí en uss y después va a agregar un método como ya le mostré para poder retirar a tu echin a tu wallet entonces vamos a la aplicación de one no perdón a la aplicación de one y aquí sale ingreses su public key de ese bebé entonces nos vamos a la wallet de ese bebé y aquí te sale public key la subrayamos le damos copiar vamos a la aplicación de one pegamos le damos asociar clave listo se grabó ok según lo que dice no se puede cambiar la clave bueno aunque aquí sale borrar la pamora y creo que podemos agregar otra pero hasta ahora no se puede cambiar no sé no importa verificamos que sea la misma gb w a aquí terminan en q n a aquí gb w y termina en q n a en la misma wallet entonces el domingo verdad 8 de la noche ahora barcelona ellos hacen un corte de todos los puntos que tienes y te lo van a enviar a tu bala aquí en forma de uss no vamos a poder hacer nada con ellos hasta que le agreguen un método de retiro a estos uss y después yo haré un vídeo mostrando cómo retirarlo les recomiendo verdad que vengan aquí a mi canal pero voy a dejar de toda forma en la descripción y miren este vídeo hasta el coma también estamos aquí promocionando muchos bots de telegram que pagan totalmente gratis ok aquí ponemos minas cómo comprar btc con tu moneda local venezuela minas si no tiene una cuenta de minas en la creación toda milíndios referido para que te registres y te la crees porque en este vídeo yo te explico así como explico cómo comprar btc es lo mismo los uss lo vamos a enviar para binas lo pasamos a uss y los vendemos en nuestra moneda local de todas formas yo voy a hacer un vídeo aparte haciendo todo ese cambio cuando habilita la opción de sacar los uss estos a nuestra cuenta de vainas y de ahí le voy a explicar cómo venderlo en tu moneda local hoy ya eso pasó serían estos mismos que están en este vídeo entonces que queda ahora e invitar personas como loco muéstrales este vídeo envíaselo en la descripción va a estar el grupo de whatsapp el grupo de telegram si tiene alguna duda le puede escribir a germán que es uno de los administradores creo que es uno de los dueños también de la plataforma que está en el grupo de whatsapp como administrador y allí puedes aclarar dudas con él aunque creo que con este vídeo todas las dudas están aclaradas esta aplicación creo que de españa no sé y ya esto de comprar hacer compras y eso ya sería gente de que tenga esta aplicación y que pueda comprar dentro de esta aplicación y vas a ganar dinero también con esta aplicación por las compras que hagan tus referidos así que si tienes referido a otros países y usa esta aplicación también va a ganar dinero creo que está todo explicado si se me pasó algo por whatsapp pueden aclararlo si alguien dice nada porque ahí me pararon iguales porque antes lo estaban haciendo así ya no ya no están pagando y directo a la wale va a ser por esta aplicación de wale san beba sin más nada que decirles despiso amigo y su hermano nano coin dele me gusta comparte este vídeo porque me costó bastante hacerlo y me tuve que pelear con cinco personas para que me explicaran bien que había que hacer porque nadie sabía explicar cómo andaban vueltos locos pensando que esto era arte de magia que llegaba el lunes y ya vos tenías el dinero en tu moneda local y podías salir a tu mercado a hacer compras y no era así de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano con nft nano reacciones sino no con renovado nos vemos un próximo vídeo adiós y todo bye bye y también aquí en lista de reproducción vean este bot de telegram y trucos pagando aquí están los bots de telegram gratis que no tienes que invertir dinero en la cual podemos ganar dinero totalmente gratis mañana paga el de hunter combat y dependiendo cómo salga la moneda vamos a ganar entre unos 10 a 100 dólares totalmente gratis pero si inviertes tiempo como ésta que no más invito a referir en esa si tienes que jugar e invertir tiempo la verdad la verdad la verdad la verdad hasta ahorita lo que están pegando más son móviles mayo tax que lo que les recomiendo que puedan ir haciendo mux empire y es coin vayan haciendo esos porque esos son los que van a pagar entre septiembre octubre y noviembre y otros pero todavía no le he hecho un vídeo nos vemos adiós y gracias